Girls, estoy en un nuevo video de New Journey Y como ya vieron el titulo de este video, vamos a estar enfrentando a la Phoenix Force en contra de la Dark Phoenix Vayan poniendo en los comentarios quien es su favorita, quien creen que vaya a ganar Yo honestamente no se, no se que pensar en este punto girls Pero, comente si son Team Phoenix Force o Team Dark Phoenix Y ya saben como están nuestros trucos, la primera que llegue a 8 estrellas, será la ganadora del video Girls, si ya estamos a punto de comenzar la primera ronda, no tengo idea quien va a ganar, se los juro Pongan en los comentarios quien va a ganar la primera estrella Ya veremos quien gana La Phoenix Force avanza y ya la explotó Uy, se desmayó de la nada El spam chicas, el spam Uy, la sacó volando Vean como la atina las cositas en el suelo La otra no me la agarra y la spamea Esto va a ser una batalla legendaria girls, se los juro, legendaria La agarró con telequinesis, a donde se la va a llevar Literal siento que estoy en una película Oh my god, ya la está explotando Y les lanza sus bolts Le spam y usas todo No tengo idea quien se va a llevar la primera estrella Uy, de nuevo la lanza volando Ya le tiró su bolt Y explota Uy, la agarró con telequinesis La agarró con telequinesis La otra casi no tiene vida Y la spamea Oh my god Le tiró a bolt Uy, la agarró con telequinesis Será que ahí la desintegre No tengo idea si la voy a agarrar o desintegrar Y la otra la spamea con su explotada La agarra con telequinesis La avienta ¿Será que la desintegre? ¿Será que la desintegre? Ah Y la phoenix force Acumula su primera estrella Girls, y como ya vimos La phoenix force acumuló su primera estrella I'm nervous I'm nervous La desintegró horrible Siento que en esta la Darphoenix va a remontar Pero ya veríamos Uy, ya le vino a tirar piedras Y cuanta cosa Uy, esa chica ya no vino a jugar Esa chica ya no vino a jugar Y la hace la última derecha de su vida No creo que vaya a revivir así Oh my god Va a revivir, va a revivir, va a revivir Que linda Le volvió a aventar La volvió a aventar La levita con eso Calle de este lado Uy, la otra es fluta Pero la otra no le alcanza el rango Esto está fuerte Esto está fuerte Esto está fuerte ¿Quién cree que va a ganar? Le agarró con su telequinesis Es su turno Literal es su turno Ay no, ay no, ay no, ay no Y la Darphoenix desintegra la Fenix Force Ella dijo Pues yo también puedo desintegrar bebita Y la Darphoenix acumula su primera estrella Hasta ahorita estamos 1-1 No usted sabe quién va a ganar Estoy nervioso, en serio Cualquiera podría ganar Uy, las dos se están correteando allá arriba Uy, la aventaron lejos Uy, la otra le explota La agarra con su telequinesis Que se ve como fiesta ¿Quién le spameó a quién? ¿Quién le spameó a quién? Esa mierda no se ve La Darphoenix desparmeó a la Fenix Force Se puso su escudito Uy, qué lindo se ve Se comió la explosión Se comió la explosión Uy, la agarra con su telequinesis La levitó Cayó en la escalera Y la va a volver a agarrar Ay no Siento que la van a desintegrar Y la Fenix Force Acumula su segunda estrella Ate Ya estamos en otra ronda más Y aún no Tengo predicciones Para saber quién ganar Para mí es tan empate O sea, la siente empate Pero ahorita una Va a tomar ventaja No sé cuál de las dos Uy, ¿a quién agarraron? Agarraron a una Oh my god Ay, cayó toda desplomada La spameó su explotada Las alas, qué lindas se ven La levita Y la vuelve a desintegrar Oh my god Y la Fenix Force Acumula Otra estrella más Reinas, todo parece indicar Que la Fenix Force Es la ganadora Ganadora, ganadora, ganadora Pero Quizás en esta La da Fenix remonte Espero, reinas Uy, suena como una quemadera Como un Ya la aventó Ya la aventó Se la va a ir encima Oh my god 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 Se tiene que la vuelva a desintegrar Le tira doble Bolt Miren como se la lleva Se alcanzó a curar Ate Es la primera curación que vemos ¿Eh? Oh my god Ese tipo va a ser la ulti No mames Reinas Vamos a caer ¿Será que la desintegré? Y la Fenix Force Acumula su cuarta estrella Reina Reina No estoy viendo Remontar a la da Fenix Ebreos en este remonte Obviamente la da Fenix Va a ir por ella Agarrarla con su telequinesis Uy Ya la aventó Se alcanzó a poner escudo La otra Uy Como le rebotan las bolas Reinas Queate Oh my god 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 Cayó de este lado del edificio Uy La vuelvo a aventar Y la da Fenix Acumula su segunda estrella Reinas Espero se venga la remontada Masiva de la da Fenix Porque la quiero ver devorar Uy Sonó el putazo Ya la agarraron Ya la agarraron Se vienen a pelear Aquí arriba De los edificios La vuelvo a aventar Contra la quinesis ¿Será que la desintegre? Y la vuelvo a desintegrar Reinas Esto se está remontando Se está remontando Uy Quien sabe dónde se fueron Allá anda arriba Oh my god Oh my god Oh my god No la reina No la va a soltar No la va a soltar Y la otra la spamea La otra la spamea Oh my god Oh my god Voy a meter Todo su combito Vean cómo se vino a curar Ahí viene de nuevo Intentó hacer ayer Con el escudo Según ella Oh my god No Se lo tragó la tierra Ayuda Se había quedado Como que buggeada Mira si no la suelta No la suelta No la suelta Lo otro la spamea Entre los árboles Ay nos atoramos Le spameó con su explotada Uy no Y la Phoenix Force Acumula su quinta estrella Reina si ya saben Estos trucos La primera en llegar A 8 Gana El marcador está Ahí 1-1-1-1 Aún no sé quién va a ganar Se los juro Que no tengo idea De quién vaya a devorar Por ahí veo que se están agarrando De la greña Uy la otra la explota La rellena de bols Ya se puso escudito Vean cómo le rebotan Le va a hacer la ulti Oh no Reina Oh no Reina Pobrecita Uy lo bueno que se alcanzó a curar Ay no Reina Ay no Reina Uy les pongo su telequinesis Salí volando de este lado La vuelve a agarrar con su telequinesis Se puso escudo La otra Le quita su escudo Con su escudo Oh my god Amo eso Ay no Ay no Siento que la van a desintegrar No caigas reina No caigas reina Uy salió volando La avienta que la otra Que también con su telequinesis Le va a meter todo su combo ¿Dónde se fue? Help desapareció De la faz de la tierra Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ahí la avienta Con la telequinesis La va a levitar Uy Esa licuadora Y vuelve a ocurrir Lo mismo Que se va debajo De la tierra Reina Esto ya es demasiado O sea Demasiado Buque en este mapa Girl That's not funny This map Is so Bug I hate it So bad Ay no La Phoenix Bridge Ya la tiene agarrada Amo esas alitas De mariposa The butterfly Ay no Reinas Ay no Reinas No me parece justo Que el otro Se haya buggeado ¿Será que la vuelva A desintegrar? Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Y la Phoenix Force Acumula otra estrella más Reinas Estamos en otra ronda más Y esto se está poniendo Buenísimo Buenísimo De como no tienen idea A quien sacaron Volando Amo como se tiran Bolts desde abajo Uy Los rebotes En el escudo Amo Te imaginan Que regresara Todo el daño Que le hicieras Al escudo Sería un poco mejor El puente De Brooklyn Mono Mono Explotó Uy la otra La avienta Con la telequinesis Le va a meter Todo su combo De mujer Cayó aquí mismo La vuelve a azotar Con la telequinesis ¿Será que le haga Ulti? Ah Le hizo Ulti Ah Oh my god Pero esa tipa Va a revivir Ah So gorgeous So gorgeous Ya revivió Reinas Ya re revivió Anda vuelando Con el escudo Y la agarran Con telequinesis Uy Las dos Se alcanzaron A explotar Ahora se viene Todo el combo De la Phoenix Force Si es que La otra No se zafa Vean como La trae Y no la suelta La otra La otra Se alcanzó A meter Una curación Ahí Oh my god La otra La viene Persiguiendo Y la avienta La agarra Con telequinesis La vuelve A aventar La otra También la avienta Con telequinesis Oh my god Girls Como la trae De la greña Reinas Como la trae De la greña Como la trae De la greña Oh my god Se alcanzó Poder escudo Uy Casi Casi La mataba Casi La mataba Se quedó Cerca Si lo hubiera Rematado Con piedras Hubiera ganado Esto está muy fuerte Reinas Uy La está agarrando De ese lado La tiró Acá La tiró Acá Ya la va a matar Y la Dark Phoenix Acumula Su cuarta Estrella Ya la Dark Phoenix Se está poniendo Rich Y la está Alcanzando Pero la Dark Phoenix Por cierto Que también Está a dos De ganar Entonces No sé Quién va a ganar I have no idea I have no idea Se le hundió Help Reinas ¿Por qué pasará Eso? ¿Qué segundos? Eso es Eww It's not funny Ahí viene 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 Ya la aventaron Contra la quinesis Las dos explotaron Pero se tragó Primero la otra La aventó de este lado La vuelve a aventar Se alcanzó A poner escudo La otra Tiene mucha curación La Dark Phoenix La Dark Phoenix Por eso cuenta con curación Entonces está difícil Que se regenere Tendría que esperar A que se cure Toda con el escudito La siento Tiesa De Drac Tiesa ¡No! Chicas Nos acabamos de comer Una ulti Chicas Ya se traen de la greña Alguien El otro ya explotó Se la va a ir encima Se la va a ir encima Se alcanzó a poner escudo Oh my god Uy La quemó con su escudito Muy bueno eso Muy buena eso Y la va a levitar Va a revivir Oh my god Va a revivir Va a revivir Va a revivir Vean como revive Vean como revive Oh my god Uy Esas chicas Se vinieron a pelear Hasta acá Hell Hasta el agua Oh my god Bitch You better be joking Bitch Girl It's not funny Esta porquería Se había buggeado Así que comencemos de nuevo En donde estábamos La tipa revivió Y todos los trucos Veamos Quien se lleva Esta estrella Stop Ahí se alcanzó a zafar Se le cayó Se le cayó Por acá Uy La soltó En lugar de aventarla La avienta Con su telequinesis Las dos Están Explote Y explote Reinas Ya la tiene A mitad de vida Ya la tiene A mitad de vida Uy Se le alcanza A poner escudo Y la avienta De este lado Le están metiendo Todos sus combos De mucheers Ay no Dark Phoenix Ay no Dark Phoenix No Y la Phoenix Force Acumula Su séptima estrella Está a una De ganar Reinas Y en este punto No sé quién va a ganar I'm nervous I'm so nervous A la Phoenix Force Hace falta una Para ganar Y la Dark Phoenix Ya viene con todo Y yo creo que ya La va a desintegrar O algo así Ya no la va a soltar No la ha visto Ni una sola vez Utilizar las piedras Es que ya sabe Que se utiliza las piedras Está muerta Podría ser Porque las piedras Como que te zafas Ya la Phoenix Force La tiene agarrada Tengo Nervios De no saber Qué va a pasar Ya va a meter Todo su combo Uy La vuelve a agarrar Reinas no Reinas no Creo que la Phoenix Force Va a ganar La Phoenix Force Va a ganar Oh my god Y la Phoenix Force Se convierte En la ganadora Del video Oh Otra reina You win You fucking win Justo entonces Por pura coincidencia Reinas Ay si tú bonito Se va a poner Su guanda muana Para arrastrarse A la Phoenix Force Ya dijo Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Y se están jalando Las greñas Ya dijo Conmigo no Reinas no Conmigo no Conmigo no Oh En la ulti Puta madre Se están peleando O sea pelea Así Raus Pelea Raus Ay no, madre Wanda ya la tiene agarrada Oh my god Que miedo, reinas Que miedo, por cierto Yo tengo ese fit Es el que traigo puesto Yo sé que somos gemelas Las balls son diferentes Help Una hora después No, ya se agarraron a la madre fénix Oh no, madres Se le salió por el otro lado Reynas Esto está más emocionante Que todo el video, Di Oh no, madre Ay Mother Ay no Menos mal se le cayó Menos mal se le buggeó Ya viene Ahí si tu bonito Otra vez Segunda ronda A ver Segunda ronda Hasta que te mueras Ay no, reynas Se va a poder a deambular Se va a poder a re deambular Esa chica Ay no, rey no Ay no, rey no Ay no Ay no Ay no Le engañó Reynas La engañó No se se están jalando El agraño horrible Hasta por el chat A ver A ver Más ¡Moder! 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 Yo cero ardida ¡Moder! Reina, así se fue el final del video ¡Chai!